¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por invitarme. Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, por favor, yo decía que es una materia que es apasionante y hasta me parece que es infinita, ¿no? Porque depende de cada uno de los analizados, entre comillas, si vas detectando qué dicen cuando no dicen, ¿no? Claro, miramos un poquito la línea base del sujeto, cómo ese sujeto se comunica diariamente y cuando vemos alguna alteración es donde se hacen estos pequeños análisis de decir, bueno, quién sabe acá hay una incongruencia, que ya no se dice mentira porque es un poco fuerte, pero hay alguna incongruencia, hay alguna cosita que nos llama un poco la atención, porque, de hecho, nosotros los seres humanos siempre nos comunicamos así durante lo largo de la historia, antes de que existe el lenguaje. Entonces, es algo que tenemos muy incorporado, pero mucha gente por ahí se lo olvida porque justamente ahora confiamos un poco más en las palabras. Muchas veces no está tan bien eso, pero como confiamos demasiado en las palabras, muchas veces nos olvidamos de los gestos y es una materia muy interesante para ser vista y traerla acá cada domingo. Claro. Che, ¿se puede establecer un porcentaje de cuánto decimos con los gestos y cuánto decimos con las palabras? Sí, en realidad hay un montón de estudios que hablan al respecto. El más conocido habla de que un 93% es no verbal y paraverbal y un 7% nada más es el mensaje. ¿Tanto? Yo te iba a decir un 50 y 50. ¿7%? 7% nada más es el mensaje. Es decir, que tu consejo es cuando hablamos con una persona fijarnos mucho en su gestualidad, en su mirada también. La mirada, cómo hace, qué pasa con la voz, por ejemplo, si de repente yo hablo un poquito más despacio o si yo justamente cambio y digo, bueno, ahora estamos presentando algo importante. Ahí también existe mucha información, si la persona está entusiasmada, no está entusiasmada, qué hace con los hombros, qué hace con las piernas. Es toda una disciplina muy compleja, al mismo tiempo muy apasionante y creo que eso a la gente le interesa mucho. Qué interesante para un año electoral, ¿no? Es tremendo. En estos momentos, bueno, ya hemos tenido acá las PASO, pero sí es muy interesante poder ver cómo se comunica y sobre todo en esas comunicaciones complejas o difíciles donde muchas veces, bueno, hay que decir o salir a reconocer una derrota o, bueno, decir ahora estamos juntos, antes no lo estábamos. Entonces, es muy interesante ver cómo van cambiando esa comunicación, muy, muy interesante. Y en nuestro caso, cómo esquivan las preguntas que a veces hacemos, no se sacan el cassette. ¿Tú crees que se puede diferenciar cuando están incómodos con la voz, con la cara? Sí, sí, muchas veces aparece el enojo en el rostro cuando esas preguntas vienen a colación, que son un poquito preguntas incisivas. Están en esas comunicaciones donde nosotros podemos identificar el enojo, ¿no? Ese rostro más cerrado, donde muchas veces, inclusive los labios se afinan y uno responde de una manera mucho más agresiva y cortante. No aparece tanto una comunicación asertiva, se deja la sonrisa de lado. Sobre todo, ahí es importante ver cómo actúa ese sujeto normalmente y verlo en esta situación complicada. Ahora te vamos a poner en pantalla algunas situaciones para que vos nos puedas ayudar a pensar y ver cómo trabajás también, ¿no? Muy grosso modo. Pero la pregunta a colación de lo que te dice Almu, ¿eso se entrena también, la comunicación no verbal? Digamos, ¿están coachados, entre comillas, los políticos? Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, en realidad casi todos. Digo casi todos porque hay algunos que son absolutamente reacios y está bien cada uno, pero siempre se tiene que trabajar sobre la comunicación no verbal profundizando lo que cada uno es. Porque si de repente vos conoces a alguien, cualquier candidato, y de repente vos lo ves y empiezas a hablar como un locutor, y yo digo, pará, pará, me está mintiendo. Eso es porque se trabaja sobre la credibilidad del sujeto. Entonces está mal decirle al sujeto, mira, vos tenés que hacer esto. No, no, eso no. Hay que intentar profundizar en cómo hace esa persona para comunicar un poco mejor y llegarle mejor a la gente que en definitiva es lo que quieren. ¿Te parece que veamos algunos ejemplos para mostrarle a la gente cómo es esa comunicación no verbal? ¿Nos vas contando? Bueno, el primero tiene que ver con Antonella Rocuso, salida de Miami, de un lugar público con Leo, y ella que se ve atosigada y ve cómo lo atosigan a su marido y a sus hijos por los fanáticos. Mirá la reacción ahí abajo. ¿Qué notas ahí, Franco? Bueno, fíjate ahí la expresión de enojo, claramente, y aparte hay algo que a ella evidentemente le molesta, que no es a ella sola, nos pasa a todos, que es la proxémica. Cuando alguien invade tu espacio íntimo, esto nos pasa mucho cuando viajamos en un ascensor chiquitito con gente que no conocemos, que nos sentimos un poco incómodos. Esto pasa justamente porque están invadiendo nuestro espacio íntimo y es ya lo que hace justamente, y Leo también, es apurar un poco más el paso, sobre todo cuidando a los chicos, y aparte en esa imagen que vemos después de esta hay una especie de enojo en el rostro, e inclusive sacándose la gente de cerca, que eso justamente es la proxémica. La diferencia entre el espacio privado y el espacio íntimo exige y pide más espacio. Ahí no hay ningún tipo de... No estás fingiendo. No, no, son reacciones propias de... Al contrario, ella creo que sabe por toda la exposición que pasa y todo lo demás, que ella nunca me parecería a mí en este contexto que estamos mirándolo, siempre hay la comunicación normal, hay que verla en contexto con combinación y congruencia, esas son los tres pilares fundamentales. En este contexto no se puede haber fingido nada porque es algo muy rápido, muy celero, y están los chicos ahí también. Te iba a decir eso, que ver cómo se le acercan así a los chicos, para ella me parece que fue el detonante. ¿Vemos otro ejemplo ahora? Vamos a este, que este está buenísimo. Estuvo en el ojo del huracán, en el punto de mira de mucha gente. Con Piqué la reacción cuando escucha lo que Shakira le cantó en aquel famoso tema. El tema. El tema. ¡Qué caliente, eh! Esto lo he aguantado durante 14, 15 años. ¿Qué sincera es esa risa? Hay algo que no me cuadra de la situación, no sé si... Bueno, no vi el video completo al comienzo, pero hay algo que no me cuadra porque la risa es sincera y no debería ser una risa sincera. No sé qué es lo que está pasando, pero, bueno, evidentemente le hacen escuchar un pedazo de la canción. Fíjense ahí, la emoción de la sonrisa verdadera está compuesta por dos partes. Esa combinación que yo les decía antes es la contracción de los cigomáticos mayores, que a nosotros nos hace ampliar esa sonrisa, más la contracción del orbicular o culis, que se llama, que son las patitas de gallo, que normalmente se forman. Esa es la diferencia entre las fotos que nosotros nos sacamos con nuestros amigos cuando decimos una foto o cuando nos sacan una foto riéndonos. Hay una gran diferencia. Y acá se le ve una sonrisa verdadera, sobre todo porque es muy difícil fingir estas patitas de gallo que vemos acá. Es muy, muy difícil fingirlas porque no se ven armónicas cuando nosotros las queremos hacer. Sobre todo siendo un jugador de fútbol, hay algo que no me cuadra de la situación. No sé si la risa fue falsa, perdón, si la situación fue falsa. No sé, hay algo que no cuadra. Sí, después de escuchar la canción, dice como que todas las mañanas me venía con lo mismo, con esto, con una parte de la canción, como que ella le insistía bastante con esos temas. No, hay algo que no me cuadra de la situación. Bueno, vamos a pasar a un ámbito... No me diga a nadie el Ecuador. No, no, a nadie, a nadie. Vamos a pasar a un ámbito un poco más serio ahora. Momento en el cual en el Congreso de los Estados Unidos se comunica que aparentemente hay vida extraterrestre. Y entonces, ¿qué vemos en estas caras? Ah, esta no es la del comité. No, 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 está bien. Es cuando viene el director de la NASA a Argentina. Está bien, está bien, acá, perfecto, perfecto. Está con filmus. Está muy en expresión, en jerga popular, está muy en forma canchera. Tiene una mano en el bolsillo, fíjense la mano izquierda en el bolsillo, y está únicamente como la gestualidad es muy displicente, que se llama, porque, claro, cuando nosotros tenemos algo que comunicar, y es muy importante, fíjense ahí cómo marca el punto. Está siendo, no lo estoy escuchando, pero está siendo bastante congruente desde el punto de vista de la displicencia. No sé si nos está dando tanta relevancia como debería haber sido, o como, quién sabe, muchas personas pensaron que así podía ser, porque si no, uno muestra las dos manos siempre, y uno siempre le da la relevancia a través de las dos manos. Si no, uno deja el 25%. Buen dato ese. Las dos manos para dar relevancia. Sí, claro, porque si no, uno está mostrándose displicente. Por eso siempre se recomienda que nunca las dos manos al bolsillo, y si es una sola, tratarlo con mucho cuidado, porque si no, uno puede parecer inclusive soberbio. Como esta situación así, genéricamente, hay una especie de soberbia manejando todo con una sola mano. Vamos al ejemplo de Leo Messi, cuando da las disculpas al Paris Saint Germain, y acá también, hablando de las manos en los bolsillos, Leo parece tenerlas ahí, ¿no? Sí, 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 Leo. Seguramente las tiene. No charlé con él para saber esto, pero seguramente porque no hay ningún tipo de movimiento. Y esto, recordemos que es una situación compleja para él, donde él tiene que salir a pedir disculpas. Y claro, fíjense que él no está queriendo ponerle el énfasis que hablábamos antes. Es algo más bien distante, donde, bueno, tengo que venir acá, tengo que cumplir. Yo me lo imagino con Jorcito abajo de esto, como para que vos te des una idea. Claro, pero es el plano desde acá. Y aparte, es como tampoco darle demasiada trascendencia al tema. No le quiso poner tanto, y ojo que también es muy importante decir, por ejemplo, que Leo siempre cuando habla se lleva la mano al rostro, se toca la nariz, se toca el lado. ¿Eso qué significa? No, no, eso es su línea base. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia línea base y es importante analizarla en el todo. Acá esto se ve forzado justamente porque no vemos ese Leo Messi que por ahí se toca, que por ahí agacha la mirada, es muy fijo a la cámara y ahí es donde se nota ese grado de incomodidad. Muy encorsetado, podríamos decir. Exacto. ¿Y el rostro, la expresión? Nada, absolutamente nula. Sin ningún tipo de expresividad. Lo único que hace de vez en cuando es mojarse los labios, eso es un señal propio de ansiedad. Cuando nosotros nos mojamos los labios es porque justamente se nos seca la boca y eso es porque nuestro cuerpo está sintiendo ansiedad en hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, en este caso también para los que nos están mirando en casa, para hacerlo un poco más terrenal, no creo que tengan este salido a pedir disculpas al PSG, pero sí, quién sabe, tienen que hacer algo en particular. Siempre una botellita de agua al momento de hablar es muy importante para que el cuerpo también lo reaccione bien. ¿Dice algo la última de esta? Que sea tan casero, que no esté tan bien iluminado, que se le vean un poco hasta las ojeras a Leo. ¿Eso quiere decir que está descuidado? ¿Ponele o no? No, eso siempre que se usa en esta clase de... No sé él, porque es un caso muy particular, pero siempre que uno ve algo así, uno cree más. Porque uno normalmente no tiene ni las luces, ni está maquillado, ni mucho menos para justamente salir a decir una explicación como esta. Entonces, uno puede llegar a generar más credibilidad con la simplicidad aunque no esté tan, tan, tan bien iluminado, ni maquillado, ni nada por el estilo. Bueno, y ahora nos vamos a meter en la separación del momento, ¿no? Sí, la separación del momento y la reacción que tiene la ex de quien se separó. Esta es Cami Holmes y le acaban de decir, vale, le acaban de decir, ya estaba la noticia de que se separaron de Paul, su ex y Tim. ¿Y a ver? Sí, tanto personal como profesionalmente y nada, todo lo malo que me pasó, saqué todo lo bueno, le saqué el jugo positivo a todo eso, así que me quedo con eso, con lo mejor. Lógico, lógico, pero hay cosas muy privadas, capaz que por respeto también hacia la otra persona, digo, no, en esto prefiero mantenerme perfil bajo, hacer silencio o nada, simplemente eso, guardármelo para mí, si tenía que estar mal en el momento. Hay algunas expresiones interesantes. La sonrisa en un momento donde, bueno, en teoría, si vos estás apenado por alguna cuestión, no tenés por qué sonreír y quizás estarías más en una cuestión neutra. Lógicamente, al ser una entrevista, suponemos que puede llegar a estar sonriendo porque quiere quedar bien frente a la cámara y demás, pero hay un momento muy particular que aparece en la expresión de asco. La expresión de asco para que todos en casa también la puedan replicar, vieron cuando abrimos la basura para sacar la basura, que hacemos como así, cerramos las fosas nasales, esa expresión se la conoce como expresión de asco y esa manito, muy interesante, que simplemente para desmitificar hay un error que mucha gente lo incurre que es pensar que cuando uno se toca la nariz es porque está mintiendo. Eso no siempre es así, uno le puede picar la nariz o le puede picar el rostro, no es que una cosa es igual a la otra, pero sí evidentemente hay un alto grado de ansiedad porque cuando estamos ansiosos se nos cierran los poros de la cara y entonces nos puede llegar a picar un poquito cualquier extremidad o inclusive el pelo, hay gente que le pica la oreja, gente que le pica la nariz, este es un caso muy particular, están hablando de algo que evidentemente no está tan cómoda y bueno, aparece esa expresión. Yo no sé si, perdón, dale, dale. No, 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 ahora él nos va a analizar a nosotros a ver qué. No, yo te quería preguntar porque ella cuando habla con el periodista desvía la mirada muchas veces, no es que lo está mirando a los ojos todo el tiempo sino que no sé si es para pensar en la respuesta o porque no está, diciendo algo que realmente siente. Mire, la mirada al ser algo que es en su mayoría muy inconsciente, las mujeres por una cuestión digamos de la misma evolución tienden más a que cuando te están mintiendo tienden a no mirarte a los ojos. El hombre podría, inclusive, eso dicen los estudios, hay excepciones, pero los estudios hablan de ese caso en particular y en este momento ella simplemente desvía la mirada quien sabe como para no pisarse o no pisar el palito. Bueno, esta clase de noticias y esta clase de entrevistas tiene mucho también de repercusión, ella sabe que la tendrá entonces por ahí hay un momento también de repensar que es lógico y propio de esta clase. Sí, vos en tus videos explicás muy bien que todo esto que vos haces es un análisis pero que no determina efectivamente que una persona esté mintiendo o no. De hecho, él muchas veces va frame por frame, va con sintonía muy muy fina. Lo digo sobre todo porque a lo mejor después de escucharte hay gente que dice mañana cuando voy a la verdulería me voy a dar cuenta si el verdulero me está diciendo la verdad que el tomate está más caro porque viene, porque no hay, porque viene de Río Negro, ponele. No es tan así, no es concluyente todo esto. Excepto que conozcas mucho al verdulero y que le preguntes che, el tomate como está y no, sí. Y ahí por ejemplo hubo una contracción de las cuerdas vocales y eso también pasa por ansiedad y te diga no, no, sí y te desvía la mirada y él siempre se queda charlando con vos. Entonces, si hay alteraciones en el comportamiento ahí puede haber algo que se llama incongruencia comunicacional pero infelizmente lo del I to me no existe, es muy polibudesco. Sí, venimos mucho de eso me parece. Yo te voy a preguntar en tu vida personal ¿esto no te afecta o no te tiene miedo? No, la verdad que no. ¿Por qué? No, porque en realidad uno siempre lo hace para ayudar un poco más al otro es un poco la idea de que yo enseño esto en las redes sociales. Cuanto más vos aprendés esto más fácil para la otra persona es comunicarse con vos. Esto yo lo digo mucho por ejemplo a los padres cuando los nenes vuelven del cole que yo les digo siempre che, mírenlos cuando les pregunten cómo les fue en el cole porque muchas veces nosotros confiamos en ese 7% que hablábamos antes que es el mensaje no, me fue bien papá, mamá, gracias y muchas veces el nene está mostrando otra cosa y ahí está bueno para alertarnos de situaciones en fin con los amigos con las parejas está bueno mirar es un ejercicio difícil porque es un esfuerzo consciente escuchar activamente pero está muy bueno hacerlo porque nos da muchísima más información y conocer al otro sujeto es mucho más lindo de esa forma. Bueno, está buenísimo seguirlo si pueden suscríbanse ya mismo a sus canales del de YouTube es maravilloso hay análisis aparte de temas muy candentes y muy del día a día y nos sirve a todos nosotros como comunicadores también nos sirven mucho a tus videos de hecho nos tiró un par de tips te digo que los podemos aplicar total bueno, gracias por venir por favor ustedes por venir las redes cuáles son Franco Piso tanto en Instagram como en YouTube en YouTube están los análisis más complejos y en Instagram hay unas pernitas bueno, buenísimo gracias gracias